Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto estar en este divino día acá en el Departamento de Colonia. Cuando hablaba, me cuesta decirle Francisco porque yo lo conozco por el gordo de toda la vida, y Carlitos, quería compartir con ustedes algunas palabras y agradecimiento. Porque lo que hay acá es un trabajo de mucho tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo la dirección de Zona Franca. Está Ana Elfi acá que ha tenido que padecer a este gobierno. Y en realidad, Francisco, es un privilegio ser permisario de una Zona Franca. Porque hay mucha gente a lo largo y ancho del país que quiere establecer una Zona Franca. Y nosotros, por temas tributarios, financieros, internacionales, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de otorgar una Zona Franca. ¿Por qué? Porque nos están mirando con lupa. Porque hay organismos internacionales que dicen, bueno, esto no puede ser tipo un queso, aprovecho el departamento de los quesos, un queso gruyere lleno de agujeros, un sistema financiero, un sistema tributario. Y entonces, en el momento que uno decide, está concediendo parte del Uruguay, en este caso, a un grupo de personas, un grupo económico. ¿Por qué lo hace? Primero porque hay un estudio acabado de la solicitud. No, 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 está lejos de ser un cheque en blanco. Y como todo, en estas decisiones operan muchas cosas. Operan las financieras, opera la sostenibilidad económica, opera el nombre, opera una trayectoria, el currículum empresarial y, por qué no, personal. Y también opera el giro que se le pretende dar a la Zona Franca y el lugar. Y todo eso confluyó en que el gobierno toma una decisión positiva de conceder un permiso de Zona Franca que, insisto, es un bien finito y, por ende, hay que valorarlo como tal. De nuevo, nadie garantiza el éxito del negocio. Es lo que tiene hacer un negocio. El negocio tiene como un elemento intrínseco el riesgo, que no es lo mismo que una timba, ¿no? Porque el riesgo uno asume determinados factores, hay variables que no podés manejar, y yo sigo siendo muy hincha, aunque está medio pasado de moda, el análisis foda. Yo me sigo cada vez que voy a hacer algo, pienso en el análisis foda, para mí es tan viejo como efectivo. Y en ese análisis foda que hace el gobierno y que seguramente haya hecho Francisco, le da que este lugar, que este departamento, que esta ciudad, que este giro, que además es el que conoce, es el que va a generar beneficios económicos, y beneficios económicos y lucro, parece que es una mala palabra el lucro, va a generar lucro, y el lucro que genera, el lucro genera derrame, genera empleo, genera trabajo, eventualmente generará prosperidad, que se le agregan otros elementos, que es calidad de vida, que es medio ambiente. Entonces yo creo que es bien sintomático que hoy estemos acá los que estamos, y que estemos en Colonia, la verdad que es un lugar privilegiado. A mí ya me dan ganas, no sé si me dan muchas ganas de trabajar acá enfrente en realidad, pero para el que tenga que trabajar va a estar feliz, ya vimos el edificio, me encanta que sea también amigable con el entorno, y que se use madera y esos materiales nobles, y recién le pregunté a Francisco cuándo iba a estar pronto, me dijo una fecha que ojalá lo logre, porque estos emprendimientos tienen dos etapas, la primera que emplea determinados oficios, que emplea mucha gente, porque sabemos que la construcción emplea muchísima gente, y después en el momento del trabajo, que además creo que va a colaborar con una migración necesaria al país. Yo me acuerdo cuando la campaña del 2019 decía que Uruguay necesitaba 300.000 personas más, y la verdad que yo estaba mirando para allá enfrente, porque era el lugar natural, no vamos a estar ni cerca a esa cifra, pero a raíz de la pandemia, a raíz del cambio en la legislación de residencias, hemos tenido una migración muy importante de la Argentina. Maldonado, Montevideo y Colonia. Y este tipo de emprendimientos en el mundo moderno, que cada vez más se va a poder trabajar a distancia, o en las oficinas, no tienen por qué estar en el lugar donde se ve el giro, y en este caso, una zona franca de servicios, creo que le ata el moño a lo que uno piensa del país, a lo que uno sueña del país, y además para lo que uno le pone el hombro todos los días de su vida. Así que, mucha suerte, buenas decisiones, mucho intelecto, y a no dejar de lado nunca el sentido de riesgo cuando uno cree que las cosas pueden andar. Muchas gracias. Gracias.